Que ya está a la vista, sábado y domingo a pleno. El centro de Bolsón no había lugar para estacionar. Mucho movimiento de turistas, gente que ha venido del Alto Valle de Río Negro, gente que ha venido de Trelew, de toda la zona. Dichenki, buenas tardes. ¿Feliz? Muy feliz, la verdad que muy contento. Mucho movimiento del fin de semana en Bolsón. La verdad que fue un encuentro y el primer encuentro de las bebidas patagónicas. Un encuentro que viene para quedarse. Creo que la gente que estuvo trabajando con esto, que tiene que ver con los cerveceros, con la gente que hace gin, con los microemprendedores que eran muy conformes. Y también tiene que ver con esto, de que sea autogestivo, que se pueda trabajar con el público, lo privado. Y la verdad que en ese sentido estamos sumamente contentos y fue sumamente positivo. Bueno, era una apuesta, había que tirar en un fin de semana donde todavía estamos a fin de mes, no hay cobro, poco movimiento económico. Había pronóstico de lluvia que finalmente no llega, gracias a Dios. Era una apuesta, ¿no? Acompañó el tiempo que es importante. Hoy, como decías vos, pronóstico de lluvia, zafamos por suerte. Estuvieron las mil millas el sábado también, que generó un movimiento importante. Ayer hubo muchos, muchos, muchos turistas, como decías vos al principio, la gente del Alto Valle, la gente de la costa del Chubut. La verdad que generó un movimiento increíble y una sensación de fiesta, de alegría. Y eso creo que para comenzar la temporada es sumamente positivo. Claramente esperamos una muy buena temporada. ¿Cuándo es el lanzamiento oficial? Nosotros estamos hablando de que en la carrera del Cerro Penito Moreno de Guaira vamos a tratar de hacer la apertura oficial del verano. Bueno, Dichenqui, ¿qué se viene? Porque esto es el puntapié. Saben que empezaron con el cronograma de fiestas, no nacionales, pero regionales sí, y ahora a no parar hasta marzo o Semana Santa. Tenemos, por suerte, y eso es un trabajo en conjunto que se viene haciendo, empieza esta fiesta y tenemos hasta carnaval, una cantidad de eventos en toda la comarca increíble, con artistas de primer nivel, con fiestas regionales, frutas finas, fiestas del lúpulo. La verdad que tenemos la comarca a pleno este año. Dichenqui, lo dejo, que disfrute del escenario. Gracias. Gracias a ustedes.